Aurentino Cortizo Cohen, Presidente de la República. Su Excelencia Jaime Vargas Centella, Presidente de la Asamblea Nacional. Su Excelencia Olmedo Arrocha Osorio, Presidente encargado de la Corte Suprema de Justicia. Su Excelencia José Gabriel Carrizo Jaén, Vicepresidente de la República. Sus Excelencias Ministros y Viceministros de Estado, Honorables Diputados Ricardo Torre y Corina Cano, Primer y Segundo Vicepresidente de la Asamblea Nacional. Su Excelencia Gerardo Solís, Contralor General de la República. Sus Excelencias Expresidente de la República. Honorables Jefes de Misiones Diplomáticas y Organismos Internacionales Acreditados en la República de Panamá. Honorables Diputados y Diputadas Principales y Suplentes de la Asamblea Nacional. Distinguidos Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Honorables Señor Javier Caraballo Salazar, Procurador General de la Nación encargado. Honorables Señor Rigoberto González Montenegro, Procurador de la Administración. Honorables Señor Eduardo Leblán, Defensor del Pueblo. Distinguidos Representantes de los Gobiernos Locales. Presbístero Juan Sandoval Vicario Episcopal de la Zona Cristo Redentor. Honorables Directores de Entidades Autónomas y Semi-Autónomas. Honorables Secretarios y Subsecretarias de la Asamblea Nacional. Invitados Especiales, Señores Directores y Colaboradores de la Asamblea Nacional. Miembros de la Prensa, Señoras y Señores. Estimados colegas, ha sido una distinción de equipo para mí el haber asumido el cargo de presidente del órgano legislativo de Panamá por dos años, desarrollando una política de puertas abiertas en este Parlamento, que no es precisamente que las puertas del Parlamento estén abiertas o estén rodeadas, y que visibilizó las fortalezas y debilidades del escenario político más importante de esta Nación. Doy las gracias a Dios, a mi familia, a los honorables diputados principales y suplentes, a la Junta Directiva que nos acompañó, a la honorable diputada Kaira Gearding y al honorable diputado Miguel Fanovich y al personal administrativo que se sumaron y contribuyeron positivamente en esta complicada tarea. Aprovecho este momento para informar a la ciudadanía de las acciones desarrolladas en este Pleno, en donde todos somos protagonistas, con nuestra presencia cada día, nuestros proyectos presentados, nuestra voz y nuestro voto. Del 2021 al 2023 se presentaron 539 anteproyectos, incluyendo los presentados a través de la Oficina de Participación Ciudadana. Se prohijaron 412, se consideraron 350 proyectos, aprobándose 234 en tercer debate, de los cuales 154 son leyes de la República. Me permito esbozar algunos, de los cuales son de carácter social, porque esta es una rendición de cuenta de esta Asamblea Nacional. La ley 242 que regula el uso medicinal terapéutico del cannabis y sus derivados y dicta otra disposición. La ley 244 que crea el Sistema Nacional de Registro Oficial de Ofensores Sexuales. La ley 346 que establece la gratuidad en los servicios de atención integral de salud para mujeres durante el embarazo, parto y puerperio. La ley 321, por la cual se aprueba el convenio sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. La ley 329 que establece la obligatoriedad de la realización del tamizaje neonatal para prevenir transformaciones de nacimiento. La ley 364 que desarrolla el derecho humano a la salud mental y garantiza su cobertura nacional. La ley 352 que establece la política agroalimentaria del Estado y dicta otras disposiciones. La ley 362 que modifica un artículo de la ley 47 de 1946, orgánica de educación, ajustando el producto interno bruto que tiene que otorgarle el Estado al sector educativo de 6% a 7%. La ley 379 que crea la Secretaría Nacional de Políticas y Desarrollo para los Afros Panameños. Las de carácter económico son algunas. La ley 354 y la ley 335 que aprueba la adenda número 1 a los contratos A-2-219 y al contrato A-217 de mayo del 2013 suscrito entre el Estado y la Panamá Canal Colón Port-In. Hoy Panamá Colón Container Port aprobado mediante la ley 43 de junio del 2013 que es una apertura de trabajo sin duda alguna para la provincia de Colón la ley 300 y el país, la ley 337 que crea los acuerdos de pago extraordinario en actos dictados por la Dirección General de Ingresos como medida temporal para dinamizar la recaudación, reactivación económica la ley 355 que reforma la ley 42 del 2011 que establece lineamientos para la política nacional sobre biocombustibles y energía eléctrica a partir de biomasa en el territorio nacional la ley 383 que establece incentivos tributarios para el deporte las de carácter administrativos y judiciales algunas la ley 316 que regula situaciones de conflicto de interés en la fusión pública queda su reglamentación adecuada con la realidad de la ley la ley 328 que crea la política criminológica de la República de Panamá la ley 343 que crea el fideicomiso de la Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de los Delitos Relacionados con Drogas y dicta otras disposiciones la ley 374 que crea el Ministerio de la Mujer y dicta otras disposiciones la ley 254 que introduce adecuaciones a la legislación en materia de transparencia fiscal internacional y de prevención de blanqueo de capitales el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva de transparencia y seguridad nacional e internacional la ley 295 que incentiva la movilidad eléctrica en el transporte terrestre de carácter ambiental y social la ley 288 que crea la Universidad Autónoma de los Pueblos Originarios la ley 291 que adopta medidas de concientización sobre el 20 de diciembre de 1989 la ley 305 que declara el mes de junio como mes de la familia la ley 306 que establece medidas para los procesos concursales de insolvencia y reorganización conciliada y dicta otras disposiciones sin duda alguna esas son algunas muestras de lo que esta asamblea ha hecho sin duda alguna y no porque lo diga yo vivimos tiempos difíciles y complejos en Latinoamérica y Panamá que ya no son atribuibles exclusivamente a la pandemia de la COVID-19 y en donde no caben las decisiones unipersonales porque esas decisiones debilitan a las organizaciones y a los gobiernos las decisiones que se ajustan con la época son las que nacen de acuerdos colectivos del diálogo sincero y franco ese diálogo debe reinstalarse con todos los sectores y fuerza social hablo del diálogo por la seguridad social de la caja del seguro social de manera tripartita que es una realidad para las generaciones actuales y ante todo para las futuras generaciones en el programa de invalidez, vejez y muerte y las demandas presentadas por las organizaciones el pasado julio del 2022 el liderazgo del siglo XXI es diferente de los viejos estilos y no porque lo diga yo ya agotados y que no generan la confianza adecuada la tarea del nuevo liderazgo debe estar enfocada en crear esquipos inclusivos donde prime el debate de ideas no la coacción ni el hostigamiento cada vez más los panameños rechazan la corrupción que deteriora cualquier institucionalidad y que conjulca los derechos de las futuras generaciones es menester por rendición de cuenta combatir este peligroso flagelo que se ve reflejado en la sociedad de diversas maneras por ejemplo a través del crimen organizado que propicia asimetrías sociales que conducen a la pobreza moral y física somos de la opinión que los desafíos del siglo XXI que tienen que ver con la reactivación económica y las consecuencias del cambio climático exigen que no sigamos entregando a las transnacionales nuestras riquezas naturales condenando el futuro bienestar social del país basta ya de someter nuestra soberanía y su estructura económica no podemos permitir que nos sigan cambiando espejitos de oro espejito por oro cobre manganeso o molidepno como hacían los conquistadores a nuestros hermanos originarios algunos acontecimientos están acumulando un resentimiento en la sociedad panameña todos lo sabemos pero quienes tienen la responsabilidad de enfrentarlos miran hacia otro lado incluyendo la asamblea pensando que desaparecerán los mismos por combustión espontánea pero si esos problemas no se resuelven no se atienden no se enfrentan con estrategias y políticas públicas coherentes esa acumulación estructural puede desbordarse como ocurrió en las protestas de julio pasado y establecer criterios de estado y gobierno fallido sigo profundamente convencido de que si en este país no se da un giro de timón institucional y político en la conducción la esperanza que vive en el alma de nuestros ciudadanos se convertirá en desesperanza plena aún quedan algunos temas pendientes que deben ser tratados con mucha responsabilidad priorizando los intereses nacionales como el debate del contrato ley con Minera Panamá filial de la empresa First Quantum para su aprobación o rechazo por este pleno a cuatro años en el caso de la asamblea transcurridos aún también tenemos otros temas por considerar que lo quisimos hacer y no se pudo como la modificación al reglamento interno que no se produjo por cierto por la heterogénea composición política de este órgano y los intereses creados y que no se trata en el caso de la modificación del reglamento interno solo a la asistencia a salario y licencias de los diputados sino también de temas difíciles como el control de competencias de las comisiones permanentes de trabajo que al final impactan la función general de esta asamblea para terminar algo de mi partido el PRD parafraseando a Omar Torrijos Herrera el día que nuestro colectivo y sus tomadores de decisiones recorran las comunidades localidades escuchando consultando y atendiendo el clamor de ellas no serán necesarias las concentraciones ni las grandes caminatas políticas porque ellos las comunidades irán sola a las urnas por convicción muchas gracias gracias